Aiden Scouting Network, Video Scouting and Football Highlights Specialist Specialist Diego de la Teguera Diego de la Teguera Diego de la Teguera Diego de la Teguera This is Jacobson And as we talked about, they're probing, they're trying to find lanes in But there's just not a lot there, 25 yards from the box Hollings head, got a defender one on one now, gets past him Something working here for FC Dallas, ball in the middle Goal, FC Dallas Diego de la Teguera FC Dallas Materiales Profesionales Materiales Profesionales Materiales Profesionales La Uefa El partido ya tiene rumbo Estamos ya hasta el último campo del juego Tienes seguristas en la vida Tienes que ver Tras este partido frente a Morelos para recibir nuestro propio La pelota abierta De la tejera Recorto hacia adentro le puede pegar de la tejera No se anima quiso encontrar allá Jamás tomado la media vuelta El aranjero quedó Se también Por eso si se me dijo El primero Pues allá va Celaya El disparo que salió muy cruzado Se pierde realmente la posibilidad Ahora falta Lo repita El equipo de La experiencia que tiene Celaya Abriendo estos espacios Se descobija Diego de la tejera Empieza a tratar de atacar Llegaron dos a presionar Diego de la tejera Materiales profesionales ¡Gracias! 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 Y ahora viene la respuesta León Bontes abriendo la cancha Yo soy tu coporota Filtra la pelota Mete en el servicio Marco bueno que la busca la barrilla Yo soy tu coporota Materiales Profesionales Materiales Profesionales Aiden Scouting Network